Femicidio en Gualeguaychú. Ramón Ortiz fue imputado por el crimen de Susana Villarruel. La mujer fue hallada muerta en Gualeguaychú el 12 de julio. El hombre se negó a declarar ante el fiscal quien pedirá la prisión preventiva de quien es el principal sospechoso. Campaña electoral. Este viernes comienza formalmente la campaña electoral para las elecciones del 13 de agosto de cara a los comicios generales de octubre. También se definieron los padrones definitivos. Violencia policial. Organizaciones políticas y sociales protestarán en repudio a la actuación policial en la provincia. Se concentrarán este viernes a las 16 en Paraná debido a la denuncia realizada por una mujer trans. Engañaban a jubilados. En Buenos Aires cayó una banda que engañaba a jubilados para robarles sus ahorros. Según un comunicado oficial, los detenidos pertenecen todos a un clan familiar de entre los 30 y 61 años. Hay 8 detenidos.